antes los concertos cantamos todos Que mal que llegue aquí, hay que disparar la nariz, no sé que se quedó aquí... Ante los concertos, que es lo principal. Todo el mundo cantando con las palmas arriba y cantando con el coa... ¡Gracias! 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 Ante los concertos... ¡Gracias! Ante los concertos... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.